Regresamos más, va con más. Esto es Despierta con CDN. Antes de despedir, vamos a conectar con Carelin Cuevas. Sigue en el Palacio de Justicia. Hay nuevas detenciones vinculadas al caso de Lintrán. Adelante, Carelin. Buenos días, gracias. Continuamos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y bueno, han llegado algunas personas hasta acá que vamos a intentar hablar con ellos, a ver si pues vienen a visitar. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para CDN. ¿Usted puede visitar a algunos de los detenidos de Cajun Trán? ¿A un gobierno? ¿Le conozco? No. No. Y en el caso suyo, en el caso suyo, que nos comentaba fuera de cámara, que conoce a Hugo Vera, su centro de abogado. No, ahí llegó. Freddy Soler. Sí. Le mando a decir, Hugo, que muchas gracias, que es lo que quiere ver a su abogado. Después que ve a su abogado, volvamos a ver. Vemos que vino a visitar a Hugo, ¿no? No, no, no. ¿Recibirlo? ¿Qué le parece a toda esta situación? Bueno, no han querido referirse ante las cámaras, pero son las primeras visitas que llegan a este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pues para visitar a Hugo Veras, exdirector del Intran, quien está detenido desde la noche de ayer, pues por este escándalo con la red semafórica del Gran Santo Domingo. Hemos visto también a otras personas que han llegado, no han querido pues dar información a los medios de comunicación, pero ya hay cierto movimiento acá en la cárcel de Ciudad Nueva. Lo que ha respondido el agente del Ministerio Público es que Hugo Veras ha preferido no ver a su visita, que ha venido hasta acá, hasta antes ver a su abogado. Hay que especificar que no se han dado pues cita hasta este Palacio ninguno de los abogados de los detenidos. Y hasta esta hora, pues también hay que precisar que además de pues Hugo Veras y José Ángel Gómez Canaán, y también pues un empleado del Intran, Frank Díaz, hay otras tres personas detenidas, es decir, que en total serían unas seis, pues habría que ver si estas otras tres personas que no han sido identificadas, pues serían ejecutivos de la empresa Transcor Latam, que hasta el momento es lo que se presume, pero hay que esperar confirmar esta información. Bueno, por el momento es este el movimiento, hay que esperar cómo va a avanzar pues toda esta situación en las próximas horas. El Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para pues depositar la solicitud de medida de coerción, y bueno, vamos a estar pendientes a todo lo que ocurra. Es la información, así retorno con ustedes.